Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el primer Mod menú de PS4 vale es algo muy Bestia ahora mismo estaréis flipando Y diciendo va tío Camilo ya nos estás tomando el pelo Ya lo la colaste una vez subiendo un Mod menú para PS4 que estaba hecho Por Photoshop y parecía muy real Pero es que esta vez os traigo De verdad de la buena el primer Mod menú de PS4 Vale y bueno porque pienso Yo que es el primer mod menú básicamente han Hecho un vídeo que está muy Bien y bueno lo ha hecho el creador Del mod menú Serendipity Y ese mod menú tan famoso Y bueno pues yo le he dicho oye tío He visto tu vídeo la verdad me ha gustado muchísimo Quiero que mis suscriptores Pues vean tu vídeo y me ha dejado subirlo Sin ningún tipo de problema y bueno Este mod menú que tiene Y bueno también os voy a decir un poquito lo que Tiene y demás y aparte Os voy a explicar como lo ha hecho vale Os lo voy a explicar pues un poquito Tampoco puedo dar muchos detalles Porque básicamente los desconozco vale Y bueno pues este mod menú pues que tiene Para spawnear vehículos Ponerles good mode Cambiarles de color Luego el tema de good mode Y demás vale Solo funciona en PS4 Y en offline vale Y bueno muchos de vosotros Os preguntaréis Pero tío ¿Vas a dejar la descarga para que lo podamos Meter en nuestra PS4? No Básicamente porque Esto solo funciona para PS4 Con versiones 1.76 O inferiores Vale Eh Si Que ahora mismo estaréis flipando Vale Pero si Las PS4 con 1.76 Tienen un exploit Por el cual Pues se puede ejecutar El sistema operativo Linux Se pueden hacer un montón De cosas vale Es más Os voy a dejar Los archivos con los que se han creado Este mod menú Que es el SDK Para PS4 Vale Bueno Mi mod menú Se está creando con el SDK De PS3 Vale Pero en un futuro Pues se podrá pasar A PS4 Sin ningún tipo de problema Vale Ahora mismo Lo que estoy viendo en el vídeo Pues no es un SPRX Es un ejecutable Que han metido Mediante Linux Como ya sabéis Un SPRX Es un tipo de ejecutable Y bueno Pues están también las tools Como la tool Que estáis viendo aquí Ahora mismo en pantalla Y bueno Pues que tiene Ser invisible Clorar al jugador Good mode Munición infinita Y unas cuantas cosillas más Como spawner vehículos Y darte armas Vale Es la hostia Y lo bueno de todo esto Es que la mayoría de natives De la mayoría de códigos De PS3 Funcionan en PS4 Vale Pero hay un gran trabajo Incluso se está preguntando A Son dos personas Los que ahora mismo Pues están liderando Esto de los mods En PS4 Y bueno Lo que me han dicho Es que es muy sencillo Vale Si sabes hacer modmenus En PS3 Perfectamente los puedes hacer En PS4 Y bueno Pues está Bastante Bastante chulo Y he hecho Un apartado En mi página web De todo Pues lo que va saliendo De PS4 Pirata Por así decirlo Porque es un exploit No llega a ser una PS4 Pirateada Y Bueno Pues iré poniendo Ahí todo Por ejemplo El PS4 SDK Pues si alguien lo quiere Pues probar O hacer algún Alguien sabe programar Y demás Pues que puede ir probando A ver si puede Pues crear algo ¿No? Bueno La gran pregunta es Camilo ¿Tú tienes una PS4 En 1.76? La respuesta es que No Vale Por ahora no la tengo Pero si que es verdad Que me la han ofrecido Para comprarla y demás Pero no he visto Como que Tuviera suficiente salida Por ejemplo Para el canal Invertir tanto dinero Para a lo mejor Hacer 4 o 5 vídeos Sobre la PS4 Que sería por ejemplo Un unboxing La PS4 con Linux Y yo que sé Cuatro cosas más Que es lo que ahora mismo Se puede hacer Porque estos modmenús No están disponibles Para descargar Es decir Solo tienen los creadores Aunque si que es verdad Que entre ellos Pues han pasado códigos Y cosas Porque se nota ¿No? Se nota a la vista Pues se nota ¿No? Y bueno eso No es un SPRX Es un tipo de ejecutable El modmenú Que estamos viendo O sea que es algo Muy raro ¿No? A ver con que más Nos sorprenden Pero seguramente Pues muchas opciones Las podrán meter En PS4 Y hacer menús Bastante chulos Ahora mismo Solo se puede En offline ¿Por qué motivo? Porque Pues si se meten En online Les van a meter Un baneazo Del 15 ¿Vale? Básicamente Seguramente Pues estén Pues creando Alguna antivan O alguna cosa así rara Si que es verdad Que he visto Que estaban trabajando En un multiman Para PS4 Es decir Un gestor de juegos Con el que poder cargar juegos Pero si que se pueden crear Se pueden cargar juegos Han salido juegos Para PS4 gratis Y demás Pero lo que se necesita Es una PS4 En 1.76 Decidme por los comentarios Si pues Me interesa buscar Una PS4 76 Si queréis ver Vídeos Con una PS4 1.76 Y que intenta A lo mejor Hacer algún menú En offline Así algo sencillito Para PS4 Pues también Lo agradecería Que me lo dejárais Por los comentarios Pero está Bastante llamativo Que haya empezado A sacar este tipo De cosas Y bueno Lo ha hecho el creador Del Serendipity Que bueno Es un hombre Pues que Tiene bastante prestigio En el mundo Del modding Y eso es todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo A ver que opinéis Por los comentarios A mi me ha sorprendido Muchísimo Y a ver pues Con que nos sorprenden En las próximas Semanas Así que eso Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós